El señor presidente nos pide que nos… comprensión, ¿verdad? Bueno, también nosotros queremos que el gobierno implemente acciones para ajustarse el cinturón. Ustedes saben que Coparmex siempre ha sido propositivo, no nada más somos, no somos solamente que decimos no le entramos, estamos diciendo por qué y aparte vamos a hacer una propuesta que es la que les queremos comentar. Estas son propuestas concretas que tiene Coparmex que son debatibles, no son las únicas, pero es nuestra propuesta para tenerlas en la mesa e iniciar este gran acuerdo que necesitamos. Son ideas específicas con un impacto real en la economía y particularmente en la economía familiar. Esa fue una de las razones por las cuales no le entramos al pacto del día de ayer, porque pues era la foto para la firma, no había ninguna acción concreta y nada más íbamos ahí a aplaudirle al presidente y creemos que era simplemente una cuestión para mejorar la imagen que tiene ahorita el presidente que está tan dañada. Necesitamos un acuerdo real donde participemos todos, todos los mexicanos, pero también incluyendo al gobierno. Un acuerdo con metas concretas que sean medibles y también que sean calendarizadas. Es momento en que los ciudadanos tomemos la discusión en nuestras propias manos y conformar la agenda del cambio que México necesita. Primero, el primer rubro es impulsar la economía familiar y la creación de empleo digno. El acuerdo que México necesita debe develar por aspectos como eliminar por lo menos, esa es una sugerencia, 37 programas sociales que se encuentran identificados por la Coneval como duplicados. Se estima que para el 2017 se van a gastar más de 200 mil millones de pesos en estos programas duplicados, incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares. Necesitamos apruebar de inmediato la deducibilidad al 100% de las prestaciones federales a fin de crear empleos más dignos. Generar también un nuevo esquema de bonos de productividad que no tengan carga fiscal y que vaya de forma inmediata al bolsillo del trabajador. Crear de la mano con la COFESE un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas a fin de que los precios sean lo más competitivos posibles. Todos ustedes saben todo lo que se ha comentado sobre el IEPS, que representa más del 40% del costo de la gasolina, y eso va directo, impacta en el bolsillo de cada uno de nosotros. Implementar verdaderos recortes de presupuesto público, no lo hemos visto. Nada más solicitan comprensión, pero no hemos visto que el gasto del gobierno federal sea ajustado. Creció en un 5.9% en términos reales de enero a noviembre del año pasado, lo que muestra que los supuestos recortes al gasto del 2016, pues simplemente no se dieron, no fueron implementados. Evitar más los aumentos al precio de la gasolina en los siguientes meses, dado que existen recursos excedentes del IEPS. Les quiero comentar que en el 2016 el IEPS por gasolinas recaudó 29.3% más de lo esperado. Esto significa 67 mil millones de pesos adicionales a lo que estaba presupuestado que pudieran ser utilizados para mitigar el impacto ahora en 2017. En México, que queremos, comienza ahora con la participación de todos. Y es por eso, como les dije al inicio, que Coparmex está convocando a todos los ciudadanos a participar en esta construcción de la Agenda de Agendas durante el transcurso del año 2017 a través de foros regionales en todo el país. Coparmex está a favor de generar un acuerdo nacional. Aquí están nuestras primeras propuestas y los invitamos a todos, incluyendo al gobierno, pero sobre todo a la sociedad, para construirlo juntos.